¿Qué es la presentación de la presentación de la presentación de la presentación? Es una presentación relativamente reciente pero ya está obsoleta por lo que nos enseñó ayer Víctor del grupo de trabajo de hábitat pues hay algunas cosas que están obsoletas pero bueno es la que se presentó en el codije sobre los grupos de trabajo que coordina el comité de alimentación. Voy a pasar muy rápidamente, este es el grupo de trabajo de lugares protegidos pues quien lo compone cuando se creó en el año 2012 y hay reuniones presenciales pues una vez al año durante el primer trimestre y luego bueno pues aquí aparecía que se había celebrado un taller de metadatos y bueno se reporta en fin. Un poco la... para también informar a codije como estamos. ¿Qué se ha hecho en este grupo? Pues se ha hecho el análisis de las regulaciones vigentes y entonces fundamentalmente pues nos basamos en la ley 42 que es la que nos dice que tenemos que crear un inventario de espacios protegidos, el real decreto del inventario y anualmente se evalúa o sea se hace un seguimiento de la legislación en los informes anuales donde hay un apéndice que te viene pues espacios protegidos y ahí ponemos todas las normas de las comunidades autónomas que se piden a los miembros del comité. La búsqueda de coherencia entre esas regulaciones y con la norma de ejecución de ISPAIR pues sobre las especificaciones estas de 2014 que son las que nos han cambiado hace poco, sí que se ha detectado que se necesita ampliar algunas listas controladas sobre todo para los aspectos marinos. Por ejemplo aparece que tiene que estar el convenio de Ramsar, tienen que estar los MAP pero no dice que tienen que estar los espacios declarados por OSPAR ni por los de Barcelona. Entonces bueno pues se ha dicho que hay que ampliar esa norma, también lo hemos dicho a la Agencia Europea de Medio Ambiente y bueno pues es una lista controlada que esperamos a que el codije pues nos diga cuál es el procedimiento porque no está paloma pero yo lo he dicho esto mismo, lo he dicho en codije, o sea yo lo que estoy diciendo es repetición de mi presentación en codije y no me han respondido. O sea esa forma de ampliar las listas controladas no está clara, ¿vale? Pero nosotros lo decimos en todos los foros donde estamos, lo decimos. Bien, para espacios protegidos adoptamos el modelo simple, ¿vale? Y menos mal porque el modelo complejo pues fue eliminado en la modificación de la especificación de 2014. Por eso os digo que ojito con el resto de los grupos porque no hay nada escrito, no hay tablas de la ley. O sea esto se está construyendo según vamos avanzando y hay que siempre apostar a mínimos. Mínimo esfuerzo, mínima transformación porque no sabemos dónde vamos a acabar. Entonces mirad lo que nos ha pasado pues menos mal que apostamos por el mínimo. Bien, participamos nosotros sobre todo en el banco de datos lo que queremos es participar en los grupos de trabajo que se creen a nivel europeo. Hemos trabajado en evaluar cómo se transformaba el CDA, la aplicación que hay a nivel europeo que es una obligación de información de la agencia europea. Y participamos en ese grupo donde la conclusión es que pueden cambiar el esquema simple, ¿vale? Ahí hay algunos pues temas sobre todo con la clasificación de UICN porque la clasificación de UICN al fin y al cabo es casi gestión, eso está gestionado, no está gestionado y nosotros lo estamos poniendo como que es parque, como que reserva. Entonces ahí efectivamente se han dado cuenta de ese a lo mejor error conceptual y sí que están pensando poner otras listas, ¿vale? Y vamos a participar en el que se va a crear sobre la Red Natura 2000 que se ha informado a través del grupo de reporting de la directiva que se va a crear ese grupo para ver la transformación. Nosotros, el banco de datos, hemos hablado con nuestros compañeros de la Red Natura que sí que estamos muy interesados pero no hemos recibido todavía ni convocatoria ni si va a ser a través de webinar como fue con el CDA, no hubo ninguna reunión presencial, todo fue de manera telemática. Y bueno, pues este grupo, yo creo que los que estáis aquí, que pertenecéis al grupo, que también hay mucha gente aquí, pues hemos decidido que ir de lo simple a lo complejo, ¿vale? Esto también, bueno, pues es otro de los requisitos que el único campo que tenemos obligatorio es el Inspire ID y no está resuelto. No está resuelto porque la fórmula, no sabemos cómo se iba a nombrar el namespace. Y sin embargo, en este grupo de trabajo de la agencia, pues decidieron que resolvían la ecuación y que era esto, Europa, Environment, PES, The Protect Site y CDA. Con lo cual entiendo que nosotros tendremos que transformar y nuestro conjunto de datos, que le llamamos NP, en algún momento lo tendríamos que traducir a CDA. Pero tampoco CODIGE me dijo que esto iba a ser así, ni que no, ni que sí, ni que no. Bueno, pues nosotros como aquí hemos visto que ya hay algunos conjuntos de datos que han puesto su namespace, pues nosotros ya nuestros conjuntos de datos que están a descarga hemos resuelto la fórmula como nos lo dijo la Agencia Europea de Medio Ambiente. A la hora de cambiar, pues ya veremos si se cambia o no. Y el local ID es el site code, que es el campo que nos pone, que creo que os lo contó ayer Mónica, que pone la Agencia Europea de Medio Ambiente y que asegura que es un código único para toda Europa. Pero bueno, este es el conjunto de datos, que se... A ver, pues yo creo que la había actualizado. Bueno, este era el que... no, creo que la había actualizado, me he ido al cambiarlo. Bueno, esta es la lista de los conjuntos de datos que tenemos para este grupo, pero el pasado comité, pues se ha reformado y se han agrupado algunos. ¿Vale? O sea, que esta... creí que la había sustituido, pero me he debido confundir con las versiones. Pero bueno. Sí, te lo sustituyo, sí. Vale. Entonces, las otras tareas, pues son eso, la elaboración de las propuestas de normas, directrices y metodologías. Pues bueno, hay alguna norma ya, como por ejemplo la orden esta por la que se regula el procedimiento para intercambio de información de la red Natura. Plantear el deber de creación de los conjuntos de datos, pues tenemos un marco normativo propio en espacios protegidos, que no hace falta plantear ese deber, porque todos sabemos que tenemos obligaciones con Natura 2000, ojalá nos las tuviésemos, o con los convenios internacionales, etc. Controlar la implantación de los conjuntos de datos y servicios anteriores. Y yo le pregunto a Codije que cómo se hace, que cómo controlamos la implantación de estos servicios. A mí me encantaría controlar cómo se implantan esos servicios, entre otras cosas, a mis propios servicios informáticos, que hacen y deshacen lo que quieran. Entonces, a mí, que me diga Codije qué herramientas tenemos grupos de trabajo para controlar que alguien nos hace los servicios conforme Inspire. Yo creo que todos, a nivel de cada escala, tú controlas en tu comunidad cómo te hacen los servicios. No, pues yo tampoco en la mía. Entonces, a mí esos deberes que me pone Codije, pues hay veces que me entra mucha risa. Promover el desarrollo de herramientas de análisis y publicación de esta información. Bueno, pues nosotros estamos desarrollando toda la sistema de aplicaciones en el portal del Magrama. Ahí tenemos la del CDDA e intentaremos seguir con este portal de aplicaciones. ¿Qué datos informar en la campaña? Bueno, pues estos son los datos que se informan en la campaña 2014. Y nosotros lo que hemos hecho en lugares protegidos es establecer el umbral. ¿Vale? Pues DNP se han reportado 11 conjuntos de datos, de MAP 5, de tal. Y aquí lo que hicimos es ver cuál era el umbral. ¿Cuántos datos tenemos que aportar DNP? Pues suponemos que las 17 comunidades autónomas más el nacional. ¿Cuántos de MAP? Pues 16, porque contando cuántas comunidades autónomas tienen declarados MAP, cuántas tienen declarados Ramsar, cuántas tienen, por ejemplo, CEPIM, pues no son 17 porque no todas son marinas, con lo cual no va a haber 17, pues 6. Rempa 1, etc. Tendríamos 80 conjuntos de datos. O sea, cuando todos tendríamos conjuntos de datos, tienen que ser 80. ¿Vale? El umbral estaría aquí. Y, ¿vale? Pues ahora mismo se han reportado 29 del total que tendríamos que tener. ¿Vale? Todavía nos quedan bastantes. Bastantes. Pero tampoco eso es un ejercicio que hicimos, pero vamos, que tampoco tiene que ser así. ¿Por qué tenemos que reportar todos? ¿Por qué tenemos que reportar Ramsar cada una de las comunidades autónomas y uno nacional? Pues a lo mejor se tendría que reportar solo el nacional. Porque tiene servicios montados. Sí, porque tiene servicios montados. Pero ¿quién tiene que responder al convenio de Ramsar? ¿Quién ha suscrito el convenio de Ramsar? El Estado español. ¿Y la Secretaría del Estado español la propuesta de la obligación? Claro, pero ¿quién declara? ¿Quién responde a esa obligación? Entonces, hay cosas que nos tenemos que plantear porque estamos trabajando y dices, pero ¿realmente yo tendría que trabajar en esto? ¿Yo tengo que montar un servicio de transformación de Ramsar o de CEPIN de convenios internacionales? ¿O eso el que lo haya ha suscrito ese convenio? Reflexión. Reflexión. Bueno, aquí está un poco por comunidades autónomas. Se hizo un análisis, puesto que en el indicador hay un campito que te dice si son conformes los datos a Inspire o no. Yo me lo creo, lo que mandan las comunidades autónomas de que son conformes. Yo me lo creo, no hago ninguna interpretación ni verificación. Y bueno, pues aquí está un poco la diferencia entre los que se mandan y luego no están conformes a Inspire. No sé, pues algunos Galicia. Bueno, pues hay un poco la diferencia entre los que se mandan y si están o no conformes a Inspire. Bueno, estos son también los 38, los servicios. Aquí estarían todos los que se han reportado. Entonces, servicios de visualización tienen todos. O sea, lo que nos hemos dedicado es a hacer servicios de visualización. Está claro, queremos salir en el mapa y servicios de descarga es lo último que nos planteamos. Incluso no tenemos todos servicios de localización. Informamos de conjuntos de datos que no tienen servicios de localización, cuando en teoría es lo primero. Pero bueno, y metadatos tampoco tienen todos los conjuntos de datos que informamos. Este es el que se hizo el seguimiento del año pasado. Entonces, como veis, se ha hecho un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo todavía se sigue haciendo en montar servicios de visualización. Metadatos es que ha bajado mucho porque se han debido quitar aquellos que no estaban conformes a Inspire, etc. Pero bueno. Bien, aquí ya pasando rápidamente, en el otro de los grupos. Esta es una transparencia que está obsoleta porque ayer vi que había mucha más gente participando en el grupo de Habitat. Entonces, esta la tengo que actualizar. Se creó el año pasado, se ha constituido en noviembre del año pasado. Y bueno, pues un poco... Esto es... Os lo ha estado contando Víctor. Y yo creo que incluso aquí estará alguna cosa que no estaría de acuerdo. Porque esto fue lo que monté para necesidades de extensión, que se está evaluando. Que se está trabajando en la realización de una lista patrón de los hábitats terrestres. Que sin embargo, la de hábitats marinos ya tiene su propia clasificación. Y en cuanto a las dificultades de aplicación sobre los conjuntos de datos, pues detectamos implicaciones con la directiva de hábitat y con los hábitats de interés comunitario. Así, esto queda muy light, ¿verdad? No. Eso ya lo dije en mayo, que quedaba claro. Bien, y en cuanto a la guía de aplicación, pues que se está trabajando en esa guía al modo de la de lugares protegidos, ¿vale? Que, bueno, la conclusión es que estamos empezando y que queda mucho por hacer. Estos son los conjuntos de datos que se informaron de... Estos son de regiones biogeográficas, me parece, ¿no? Sí, vale. Estos son los de hábitat, ¿vale? Ahora los voy a abrir, ¿vale? Voy a abrir el último para que veáis un poco ya más detenidamente lo que se está informando. En distribución de especies, pues lo mismo. O sea, como ha habido una vida paralela entre los dos grupos, pues tienen las mismas fechas. Y prácticamente, pues en cuanto a las tareas, pues la lista de los conjuntos identificados, todavía no hemos identificado qué conjuntos de datos vamos a aportar. O sea, es como en hábitat, ¿qué vamos a hacer? Un conjunto de datos por especie, por agrupaciones, pues, bueno, pues hay que ver qué conjuntos de datos. Eso es lo que nos pide CODIGE, que digamos qué conjuntos de datos vamos a meter en cada grupo. Y, bueno, aquí está, bueno, pues que el Magrama, con el refrendo del grupo de trabajo, está adoptando el estándar Plinian Core como esquema base para la captura, intercambio de información de especies. Eso ha sido aprobado en el comité de esta semana y lo vamos a elevar a la comisión estatal para que todo el mundo que realice trabajos sobre especies, pues que ya nos lo ponga en ese estándar. Y, bueno, pues sí que los marinos están trabajando en una lista patrón de especies marinas. Que, por cierto, hoy tenían unas jornadas técnicas, pero que me he enterado esta misma mañana. Y empezaron las jornadas a las 12 de la mañana y ya el don de la ubicuidad, pues, no lo mantengo. Ha sido consultado el otro miembro del banco de datos y dice, Juan, nos dividimos. Y ha dicho, pasa, pasa, no nos dividamos. Pero, bueno, me imagino que nos dejan las conclusiones. Así es la vida. No, no, yo me he enterado esta mañana. Yo me he enterado esta mañana. Pero, bueno, no pasa nada. Sí, ya se lo diré, que lo podía haber dicho el martes, ¿no? En vez de... Pero, bueno, es más, está enfocado más a estrategias marinas. Vale, entonces, bueno, les daremos ese punto. Pero la verdad es que lo que nos damos cuenta es que son demasiados frentes abiertos. O sea, llega un momento que dices, es que tenemos demasiados frentes abiertos y tenemos que focalizar el trabajo y centrarnos en qué es lo que vamos a querer. Porque, como queramos estar en todos los frentes, pues, ni siquiera con la ayuda de Víctor y de Paco, que nos están ayudando mucho en temas de hábitat y de especies, no damos abasto. O sea, la verdad es que queda demasiado trabajo por hacer. Bueno, lo mismo, que se está trabajando en una guía al modo de lugares protegidos y que, pues, que también detectamos implicaciones con informes de seguimiento de las directivas. Estos son los conjuntos de datos que se han reportado este año. Casi todos, bueno, aquí, pues, los mismos que tengan metadatos, tal. Servicios de descarga solo tienen dos comunidades autónomas, La Rioja, Navarra y Magrama. El resto, todos son servicios de visualización. Y, entonces, que les dijimos, como sugerencias para la campaña de seguimiento del año que viene, pues, que se simplificara el procedimiento. Ha sido un ir y venir de ficheros. De hecho, los datos con los que elabore el informe este para CODIJE de mayo, ahora cuando veamos los datos, no son los mismos. O sea, los que se han subido al final a Inspire no son los mismos que manejamos en mayo. O sea, que ya ha sido el colmo. Ya, vamos, no... Y lo que les pedimos siempre a CODIJE es que den a los grupos de trabajo más protagonismo. O sea, si el grupo decide que eso no es un conjunto de datos, que se informe a Inspire, que no venga luego el cartográfico correspondiente y que diga que sí. Porque ahora vamos a ver lo que se ha informado. Que dices, bueno, es que para qué hemos trabajado diciendo que eso no, si luego acaba el cartográfico diciendo que sí. Y luego eso que en el anexo 2 y 3 de Inspire hay muchas relaciones con normativas sectoriales que se acuerdan por nuestras comisiones estatales. Entonces, si yo tengo un acuerdo de la comisión estatal de mediamiento, de la conferencia sectorial de mediamiento, diciendo que voy a aprobar no sé qué modelo o no sé qué lista, a mí que lo apruebe o no lo apruebe CODIJE me da igual. Porque yo tengo una jerarquía mía y mis mayores son mi director general, mi ministro y a mí que el fomento, pues no sé si no se entiende. Entonces, que eso estaba muy bien, CODIJE estaba muy bien para aprobar normas en anexo 1, pero anexo 2 y 3 donde hay implicaciones y directivas ambientales que tenemos nuestros propios conductos, pues esa relación no la tenemos clara. No sabemos si basta con que lo apruebe la conferencia sectorial o que lo apruebe CODIJE. En conferencia sectorial están todos los consejeros y en CODIJE, pues no sé cuántos hay por comunidades autónomas, pero me parece que hay 4 representantes de comunidades autónomas, no están las 17. Con lo cual, bueno, pues yo esto lo volví a contar porque a mí me genera dudas. Bien, y ya pasamos a la relación de los componentes con Inspire y Lisige. Entonces, esta es una hoja Excel que la voy a abrir para que la vayamos viendo. Voy a abrir esta y voy a abrir el Excel, aunque hay un PDF, pero vamos a abrir el Excel. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar hacer en el comité del inventario es relacionar los conjuntos de datos que se laboren en el marco del inventario con temas y conjuntos de datos que se informan a Inspire, ¿vale? Para ir poniendo un poquito de orden. Entonces, yo esta se la he enseñado al equipo de Paloma y ha dicho que, bueno, que a ver si es verdad que todos los grupos de trabajo hacen esa relación, que no es una cosa que vaya a ser definitiva, pero sí que ir poniendo esa relación y ver dónde estamos reportando una cosa y otra. En esta hoja Excel, bueno, pues la estuve, aunque no están aquí los comentarios de Murcia, que sí que metieron, es porque los traté directamente con Cati, que hoy no está aquí presente, y la hoja definitiva está hecha en base a sus comentarios, ¿vale? Entonces, bueno, he puesto Murcia, pero no he puesto los comentarios porque están ya incluidos en la propuesta que se hace. Y sí que están metidos los comentarios de Aragón porque no hemos llegado a hacer el case de los criterios, pero sí que animo al resto de las comunidades autónomas que estáis aquí presentes a que nos mandéis comentarios, qué es lo que necesitamos, qué estáis viendo vosotros y cómo se debería, o sea, en qué tema, de qué anexo deberíamos reportar los conjuntos de datos que se generan en el inventario. Entonces, para que veáis ya un caso práctico y para que veamos lo que se está haciendo, esta me la pasó Paloma, que es lo que se ha reportado al final a Inspire este año. Es el XML que está descargado en la página del IGN, pero, bueno, pues lo traducen ellos así para entenderlo. Entonces, es lo último, lo que está colgado en XML, pero en Excel. Entonces, yo este, que es la página original, donde están, pues, todos los conjuntos de datos de todos, he ido entresacando los que corresponden a los temas que nosotros coordinamos, ¿vale? Este sería lugares protegidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos las cuevas, a mí lo que queremos hacer cuando... No hay nadie de Andalucía, pero es que Andalucía, ya veréis. A ver, ¿dónde está ordenar aquí? No, espérate, es que yo con este, Excel, todavía no me apaño. Dato. Short. ¿No? Uy. ¿Cuál? Ustedes quieran respetar. Aquí está. Vale. Lo que nosotros intentamos poner cuando decimos vamos a establecer unos códigos y unos nombres, es que a mí se me ordenen todos los espacios naturales protegidos y me aparezca primero el del Ministerio, que era ese, y que aquí me vayan apareciendo los de todas las comunidades autónomas, de tal forma que sea muy fácil sumar y decir, tengo los 18, los 17 por comunidad autónoma más el del Estado. Y además ya aparece el código regional, que me preguntabas, Eduardo, aquí sí que aparecería que ese conjunto de datos es de 22 que es vosotros. Aquí sí, entonces, ponerlo, porque este código lo entiende cualquiera de la Unión Europea, incluso los finlandeses. Cosa que lo que no entendemos es cuando se habla con otros textos, o sea, yo, espacios naturales de interés local, pues puede ser o no puede ser, pero si me hubieses puesto NP es el código de Galicia, pues sabríamos que esos son los espacios naturales de Galicia. Entonces, ahí sí que vamos a intentar que todos pongáis vuestros códigos, y el código NUT europeo, para que eso, para que te encienda el finlandés, no el código INE, no el nombre de tu comunidad autónoma, sino un código que te puedan entender. Entonces, nos queda mucho por hacer, porque es que, pues aquí han reportado así, Navarra, Aragón y Cataluña. ¿No hemos dicho cuántos años en cuántos comités, cuántos años en cuántos grupos de trabajo? ¿Es tan difícil? Más de dos años, y el resultado es que tres comunidades autónomas han seguido ese criterio. Vamos, pero en cualquiera, esos espacios. Pero los LIC, yo tengo aquí LIC, lugares de... La Rioja, lugares de importancia de comunidad, Aragón, es que es Víctor, entonces Víctor se ha dedicado... Tú bien, bien, tú 24 está bien, pero que es el único, bueno, y Madrid, en LIC 30, pero lo mismo, o sea, escalas en Inspire no aparecen. No hay que poner escalas, o sea, la escala la que tú quieras, la escala va en el metadato. Entonces, y de Madrid, pero si ya tienes ES, que te entiendan, pon lugar de interés comunitario, Aragón, LIC, ES 30. 30 es Madrid. Pues tú puedes hacer búsquedas, ¿qué tiene Madrid? Pues una cosa que nos entienda, pues todo el mundo. Y aquí, bueno, aquí hay, como es de todo el de lugares protegidos, pues aparecen también los culturales, ¿vale? El Camino de Santiago, los bienes culturales... Pero empezamos con el primer problema, la zonificación. Aparecen, ¿vale? Zona del plan sectorial, de zonas húmedas, de no sé qué. Pero porque aquí Santiago viene, porque es un problema protegido de la parte cultural. De la cultural, sí, sí, o sea, he dicho que aquí aparecen también cosas culturales, mapas de bienes culturales, el Camino de Santiago. Lo cultural yo lo obvio, o sea, ya el grupo de trabajo cultural que... Pero me refería es que sí que empieza a haber, pues, mapas de zonas. Y aparece en esto, en lugares protegidos, ¿vale? Los de extremeños, pues, ¿tú qué sabes que en Europa alguien sabe lo que es Rempex? Sí. Claro, pero tú que hablas en castellano, pero yo, sinceramente, pues, bueno. Parques nacionales en Galicia. En Galicia, bueno, yo se lo he dicho a Paloma, que si se ha decidido en este grupo que no se individualizan los espacios protegidos, pues en Galicia no puede reportar los parques nacionales. Porque los parques nacionales están dentro del conjunto de datos NP. No tiene que estar individualizado. Y sin embargo está individualizado. A ver, ¿qué más? Bueno, cartografía temática del parque del Collados, de las Dunas de Liencias, de las Dunas de Ollambre, de Saja, de Sara... Si tampoco se ha dicho que se puede permitir hacer esto, pues vuelve y viene a aparecer un año tras año, los espacios, cada uno. Imaginaos que ponemos todos los espacios que cada uno tenemos. ¿Esto es un problema de comunicación, de ese procedimiento rocambolesco que han montado en Codije, de que yo os lo digo a mis cartográficos, mis cartográficos a los grupos, pero si yo en el grupo de trabajo he dicho, esto no se permite, cuando le llega el nodoide de Galicia, pero es que yo quiero que salga en mi pueblo en Inspire, entonces que salga, que salga y que salga. Y se lo permiten. Bueno, pues ¿para qué estamos trabajando los grupos de trabajo? Entonces no os desesperéis porque aparecerán, lo que hemos dicho que no debe aparecer, aparecerá año tras año, porque este es el que llevamos trabajando y somos de los que mejor vamos de Inspire. O sea, si veis el resto, es para morirse. Land use, por ejemplo, no he encontrado land cover, no sé por qué... Pero bueno, aquí empiezan las directrices, directrices del litoral, directrices del antiplano, la base topográfica, o sea, land use es, que decimos del anexo 3. Y aquí aparece paisaje, que era lo que tenía subrayado, ¿vale? En el land use aparece paisaje. Hay que buscarle el sitio al paisaje. ¿Vale? Y aparece, pues he puesto el land use, pero el land cover también aparece, claro. No sé por qué no me ha pasado paloma land cover. Bien, esto era regiones biogeográficas, que es lo que os ha contado Víctor. Yo no sé, Víctor, si son todas las que tú habías visto, ¿hay alguna más? ¿Vale? Aquí me hace gracia este, el de accesibilidad visual ponderada al sistema de visibilidad andalucía. La cartografía de toda la biodiversidad andaluza. Que no tiene nada que ver, pero vamos, que a mí me gustaría saber cuál es la cartografía de la biodiversidad andaluza. Vamos a ver, puede haberlo. Puede haberlo. Y eso es uno de los criterios que tenemos que definir en el comité. ¿Queremos que el mismo conjunto de datos esté en dos temas? Posibilidad hay, no hay incompatibilidad. Pero nos creamos la obligación de transformar ese conjunto de datos en dos esquemas, en dos modelos de datos. Aquí está especies, distribución de especies, ¿vale? Pues lo mismo, hay de todo. Hombre, a mí me gusta porque fíjate, existe los fitoplaton, los invertebrados, que nos lo va a facilitar los compañeros del agua, porque tienen ya conjuntos de datos de invertebrados. Pero esos, por ejemplo, no los tenemos nosotros contemplados. Y dices, wow, pues mira, me voy a enganchar a Ispair para meter los que nosotros tenemos del Andas con los que vosotros traéis de... Aquí, por ejemplo, los hábitats, ¿vale? Tenemos un conjunto de datos que informa Andalucía sobre formaciones adhesadas en Habitat. Lo está reportando en Habitat, que era, pues bueno, me parece muy bien que reportemos las formaciones adhesadas. Yo creo que no hay problema, pero aquí yo lo proponía que lo incluyésemos en la IUS, puesto que las dehesas son una forma de uso del suelo. Que, por supuesto, no estará considerado en las especificaciones de datos, pero que lo podríamos proponer para que amplíen la lista y que digan, oiga, los del sur queremos dehesas. ¿Qué sí que tal es hábitat? ¿Qué es un hábitat de interés comunitario? ¿Qué más dicen que hay tierra por hábitat? Pues entonces sí. ¿Igual es de los que está bien? Pues igual es de los que está bien. Pues igual es de los que está bien, vamos. Pues ves, y luego otra cosa que también está muy bien es que Andalucía hace la distribución de los hábitats de interés comunitario, ¿vale? Del 96 al 2001 y lo informa la consejería de ordenación de tal y del territorio. Y luego otro conjunto de datos de la distribución de los hábitats, también de interés comunitario, del 96 al 2006, que lo informa a Rediam. En fin, poneros de acuerdo con vuestros institutos cartográficos, o sea, realmente, probablemente sea el mismo conjunto de datos, o sea, probablemente. Pero claro, que la misma institución esté reportando por las dos instituciones que tenga, es un poco... ¿Vale a los años saliendo? No, vamos, te puedo asegurar que no, o sea, los años es porque uno ha puesto una fecha y otro ha puesto otra. Pero vamos, que no, que del año 2011 a 2006 no creo. Claro, pero lo están reportando estos también. No sé, igual es porque hay dos conjuntos de datos de los años. ¿De 2006 a 2011? Es que se solapan. Si me hubieras dicho que sea este año, que es en 2015, pues te digo, es lo que han utilizado para el reporting de este año. Pero que el informe, el último fue 2006 y el siguiente es 2013, y en 2011 no hay cambio. Para los, ¿sabes? La distribución de los hábitats de interés comunitario, ¿tú crees que hacen seguimiento todos los años? Yo creo que no. Pero bueno, ¿qué es? Bueno, la Rioja, por ejemplo, tiene dos conjuntos de datos, uno para dentro de fuera y otro para fuera de renatura, pues es otro criterio. O sea, que, bueno o malo, pero es lo que se está haciendo. Claro, claro, pero que lo digo para establecer los conjuntos de datos de este tema. ¿Qué vamos a hacer? Dentro y fuera de renatura, por años, por especies. O sea, que lo que te planteo es, esto se está reportando y lo que hay que poner es un criterio y un orden. ¿De qué es lo que se va a querer informar? Para que poner un poquito de orden. Pero entonces, ¿tú vas a reportar un conjunto de datos dentro y otro fuera? Pero habría que establecer un criterio en el grupo de trabajo para hacer los conjuntos de datos. Hay que decir, los conjuntos de datos de este tema son dentro o fuera, por años, por hábitat, todo junto. Hay que poner un criterio, porque si no, no podemos comparar. Si tú me pones todo junto, yo para comparar con la Rioja, tendría que sumar los dos conjuntos de datos. No, pero no me estás entendiendo. Yo te digo que, independientemente del problema que tenemos, que hay que decir qué conjunto de datos se va a informar en cada tema. Y que, bueno, pues mientras no pongamos un criterio, que luego lo podríamos cambiar, pero ir poniendo un criterio y que conjuntos de datos se van a poner. Es que yo si quiero comparar desde fuera, o sea, esto no es como lo tienes en tu casa. ¿Sabes? Esto no es como tú lo tienes en tu casa, sino como quieres que lo vean desde Europa. Que es que no entienden cada una de la idiosincrasia y las peculiaridades nuestras. Entonces, lo que tenemos que hacer es mostrarlo de la manera más sencilla. ¿Que tú lo tienes en tu casa separado? Muy bien. Pero a nivel europeo habrá que tomar una decisión de cómo reporta Aragón, Castilla y León, Madrid, con el mismo criterio. Yo ayer, por ejemplo, cuando Paloma mostró el visor que se está montando y vi que de repente una comunidad autónoma tenía muchísimos más espacios. Como vosotros si reportáis el conjunto de datos que tenéis de espacios protegidos, donde tenéis los que se han declarado y los que tenéis por declarar. Y solapas con el que tiene el ministerio, que es solamente los que están declarados. No pasa nada, es como tú lo tienes, pero habría que hacer una extracción de esos espacios que están por declarar, porque no cumple el criterio que se ha establecido para agregar los datos a nivel nacional. Y entonces confundimos, o sea, confundimos que efectivamente están bien las dos cosas. Claro, pero hay que ir poniendo criterios, ¿vale? Y es un poco lo que los grupos de trabajo, mojarse, mojarse y decidirse cómo queremos tener los conjuntos de datos, porque es lo que nos está pidiendo Codije. Y nos ayuda pues ver lo que se está reportando todos los años. ¿Vale? Entonces, volviendo a la hoja Excel, porque Paco se ha levantado y se acerca a mí peligrosamente. Ya, ya. Gracias. Ahora en la cuesta, no, comiendo con los cántabros. Bueno, pues este Excel que está, bueno, pues lo he puesto en la documentación del curso, pero los que sois miembros del comité está en el CIRCA también, bueno, no está en el CIRCA, está en el PDF, pero pondré esta tarde en el CIRCA esto, pues comentarios para irlo debatiendo. Luego hablaremos, si no en bilaterales, con cada uno de vosotros, donde ir poniendo las cosas, pero pues hay algunos conjuntos de datos que son los verdes que ya están aprobados, ¿vale? Por ejemplo, el mapa forestal, el grupo de trabajo de ocupación del suelo ya ha admitido que el mapa forestal es un conjunto de datos de este grupo, ¿vale? Entonces están separados. Los de paisajes, en teoría, está admitido por el grupo de trabajo de ocupación del suelo, pero como hay debate, pues bueno, se podría quitar, o sea, si no hay nada escrito en piedra. El inventario de zonas húmedas. El inventario de zonas húmedas está admitido en el conjunto de datos del grupo de trabajo de ocupación del suelo, en Lancover, en Lancover. Aparece por todos los sitios. No os he puesto el de reporting, también, bueno, el de reporting es el de todo, aquí vale todo. Lo que sé, demarcaciones de guarderío forestal, grandes áreas persagíticas, mapa de paisajes, aquí sobre todo. Usos del suelo, bueno, aquí hay, en este es el gran cajón, ¿vale? Y entonces lo que nos queda sobre todo, que hay debate en ello, es dónde vamos a meter los POR, dónde vamos a meter los PRU, dónde vamos a meter los PROF, debate. Hay propuestas, yo he hecho mi propuesta, claro, yo he hecho mi propuesta. En el Excel está puesta la propuesta mía, que no la he hecho yo sola, por supuesto. Yo me reuní con José Luis Rubio, porque yo no voy a hacer, sino, bueno, pues yo creo que del área de espacios es el que puede entender mejor estos temas, y él me hizo esa propuesta. O sea, la propuesta que yo pongo es la que he consensuado con José Luis Rubio. Pero, por ejemplo, Víctor, pues ha puesto otra propuesta de eso, abiertos. O sea, yo creo que lo que tenemos es que intentar llegar al consenso mayor, que unos estaremos de acuerdo en meterlo en un sitio, otros en otro, pero que lo hablemos. No hay ningún problema. Y luego que este Excel, cuando lo tengamos más o menos consensuado, se lo mandamos al IGN y decimos, IGN, que no te vuelvan a meter los humedales en zonas de reporting. Que los montes de institución pública tienen que estar en las zonas de reporting. ¿Es que va el último paso, que ya se ha conformado el grupo técnico, y no el de la Comisión de la Reacción? No, no, bueno, claro, es que esto yo lo quiero debatir con todos los miembros del comité, y luego lo llevaremos a cada uno de los grupos y se decidirá. Pero vamos, no hay problema. Pues he sido breve. Gracias. Gracias. Gracias.